Estimados alumnas y alumnos del Centro Preuniversitario San Marcos, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2022. Bienvenidos entonces. Vamos a iniciar con la exposición del tema sobre atención y memoria. Pero antes de iniciar con este tema quería preguntarles cómo les ha ido en el examen, qué tal las preguntas, ¿no? Complicadas, difíciles, fáciles, las preguntas del examen del día de ayer. Normal, le dice Lisette. A Mireia le fue bien. Guido no quiere saber nada de las preguntas. Guido Barrientos. Gustavo, bien. Alejandro, regular. Andrea, bien. ¿En qué preguntas han tenido de repente alguna complicación, no? Alejandro Wong dice, sí, sí estuvo bien, ¿no? Recuerden ustedes que los primeros exámenes, las preguntas son más fáciles, ¿no? Ya después van subiendo el nivel de dificultad de las preguntas. Ahí está, mira. Andrea dice, nos vino casos de las escuelas clásicos, pero todo bien, ¿no? Ah, ya, perfecto. Lo que siempre viene, Andrea. Muy bien. Tú le has puesto ahí la intuición. Lo que siempre viene, siempre vienen esos temas, ¿no? Guido Barrientos. Estuve mejor de lo que esperaba. Muy bien. Acolma tus expectativas este primer examen, entonces, Guido. Andrea, muy bien. Nos dando buenos datos, Andrea. Luego dijo, vino misión y visión, ¿no? Pregunta sobre misión. Sí, ¿no? Chicos, aprendan a agudizar su intuición. ¿Qué es lo más relevante que pueda venir, no? Eso es bien importante. Eso se llama inteligencia práctica. Irse a a aquello que le pueda dar puntos, ¿no? Aquello que le pueda dar. En eso concéntrese. Bases biológicas también vino. Dos, psicoanálisis. ¿Cómo saber si todavía hay esperanza, dice Iván, para alcanzar el cuadro? Recuerda, Iván, que los últimos exámenes tienen más peso, las preguntas tienen más peso, valen más, ¿no? Ya se han dado casos. Chicos que han estado en el cuadro, pero ya en el tercer, cuarto examen, ahí han volado ya, ¿no? No planifiqué bien el tiempo, me dice, me estanqué en RM, ah, ya, en RM y RB. Muy bien, pues, chicos, entonces me alegro que a la mayoría les haya ido bien. Entonces, hoy día continuamos con nuestro tema, atención y memoria. Antes de entrar a nuestro tema como una especie de introducción, no sé si ustedes hayan conocido a este personaje. Él se hizo famoso a través de una película, le hicieron una película en su honor, ¿no? La película se llama Rayman, ¿no? Con Dustin Hoffman y Tom Cruy. El que menos de las personas siempre se queja de su memoria, ¿no? Y especialmente los alumnos quieren tener una memoria prodigiosa, ¿no? Esa memoria que les permita leer, estudiar y retener todo. Y no solamente retener todo, sino que de aquí a un mes se siga acordando de ese todo también, se siga acordando, ¿no? Entonces, los alumnos quieren tener una muy buena memoria. Y acá le estamos presentando justamente al hombre que ha tenido la memoria más prodigiosa en el mundo, ¿no? Hasta ahorita no hay ninguna persona que lo haya superado en retener datos. ¿Por qué? Porque Kimpe dice que se ha leído más en toda su vida. Él murió a los 54 años. Se ha leído 12.000 libros. Se ha leído y se acordaba de ellos en un 90% de todo el contenido de esos 12.000 libros. Incluso las personas para poner a prueba su memoria le decía, a ver, en este libro que tú te leíste, ¿no? En el capítulo tal, en el tercer párrafo, ¿qué cosa dice? Y él te repetía igualito lo que decía ese libro. O sea, se recordaba de manera literal toda la información, ¿no? Y otra de las habilidades que tenía Kimpe es que él podía leerse un libro de más de 100, ¿no? De más de 100 páginas, ¿no? Lo podía leer rapidito, ¿no? Dice que en 10, 12 minutos ya se leía un libro. Ya se leía un libro en 10, 12 minutos. Pero ¿cómo es posible? Algunos se preguntarán que se podía leer un libro tan rápido. ¿Sabe qué es lo que él hacía? Cogía un libro, ¿no? Cogía un libro y con el ojo izquierdo miraba la página, ¿no? Una página y con el ojo derecho miraba la otra página simultáneamente. Y en ocho segundos ya tenía grabadas esas dos páginas y lo pasaba a la página, pasaba a la página, ¿no? O sea, en ocho segundos se grababa las dos páginas. Tenía una memoria realmente prodigiosa, ¿no? Ahora, lógicamente, por ahí surgieron los escépticos, ¿no? Y los escépticos se preguntaban, ¿y realmente Kimpe comprendía lo que leía o solamente repetía como loro? Y entonces hicieron los estudios y comprobaron que Kimpe no comprendía lo que leía. Solamente retenía la información, ¿no? Como si fuera una cámara fotográfica, igualito como una cámara fotográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le preguntaban sobre el contenido de lo que él había leído, no sabía dar una explicación, ¿no? No sabía dar una explicación. Entonces, este... Y cuando le preguntaron cómo es que funciona su memoria, ¿no? Él dice que cuando está leyendo un libro, tiene cantidad de imágenes. Esas son imágenes icónicas, ¿no? Visuales, cantidad de imágenes, ¿no? Y que no puede hacer una pausa para la anterior imagen comenzar a procesarla. ¿Por qué? Porque después inmediatamente se le viene otra imagen, otra imagen, otra imagen, y eso le dificultaba pensar, procesar la información, ¿no? O sea que así como tenía también esa memoria prodigiosa, tenía sus dificultades. ¿Para qué? Para hacer funcionar su pensamiento, la reflexión, la comprensión, ¿no? Porque las imágenes se le venían así, cantidad de imágenes, ¿no? Entonces, ese es la... Los pros y contras también de esta memoria prodigiosa, ¿no? Que generalmente, antes, chicos, a este tipo de personas que tenían habilidades súper especiales, se les conocía como idiosaban, ¿no? Idiosaban. Significa que intelectualmente tenían un bajo nivel intelectual, pero tenían algún tipo de habilidad, en este caso, memorística, ¿no? Muy bien. Seguimos, entonces. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Vamos a abordar el tema de atención con respecto a su definición, los tipos de atención que existen, la memoria, el concepto de memoria, sus etapas, el enfoque modélico de la memoria, procesos de control de la memoria, el olvido y los trastornos que se presentan en la memoria, ¿no? Este es un pensamiento muy bonito de Gabriel García Márquez, ¿no? Dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo único que recuerda y cómo lo recuerda para contarlo, ¿no? O sea, algo así nos está diciendo María Gabriel García Márquez, es que nosotros tendemos a reestructurar los recuerdos. O sea, no recordamos fielmente todo lo que pasó, sino en función a nuestra vida presente, también nos vamos reestructurando los recuerdos, ¿no? Podemos suprimir malos recuerdos, reestructurar recuerdos más, los hacemos más bonitos. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán escuchado por qué cuando una persona muere, todos se acuerdan que fue una buena gente, ¿no? O sea, todos dicen que fue una magnífica persona, ¿no? Porque igual reestructuramos los recuerdos, ¿no? En función del presente, ¿no? Y no nos acordamos de las cosas feas. Bien, entonces empezamos con el concepto de atención. Miren, estimados alumnos, para que ustedes puedan entender en qué consiste el proceso de la atención, el proceso psicológico de la atención, yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? Testimonial. Este, a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a cada instante, a cada segundo, le llega cantidad de información. Nosotros estamos siendo bombardeados en cada instante con cantidad de información. Si ustedes se ponen a pensar qué sucede en su cuerpo, en su cerebro, mira, ustedes en este momento tienen información de la imagen de la diapositiva, la imagen del profesor, la voz del profesor, y eso, él está llegando a su cuerpo. Y no solamente es información visual, auditiva, y lo que pueda también estar presente en su casa, en su sala, en su cuarto de estudio, sino también le llega información de cómo está, por ejemplo, acuérdate, las sensaciones sinestésicas, cómo estás sentado, cómo tienes tus pies estirados, recogidos, tus brazos. Es también información que está llegando a tu cerebro, que está llegando a tu mente. Y no solamente es información sinestésica, también te está llegando información sinestésica, ¿no? Es decir, ¿has tomado desayuno? ¿Estás satisfecho? ¿Alguna molestia? ¿No? O sea, nos llega cantidad de información, ¿no? Miles y miles de datos. Sin embargo, el cerebro conscientemente no puede procesar tanta información, ¿no? No la puede procesar tanta información. Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¿Qué hace la mente? Lo que hace el cerebro, la mente, es empezar, entonces, a filtrar esa información. Lo filtra, ¿no? Tenemos cantidad, entonces, de estímulos a nuestro alrededor, cantidad de estímulos, entran a nuestros sentidos, entran al almacén sensorial que están en nuestros sentidos, y de ahí la mente, el cerebro, hace un filtro. Es decir, ¿cuál es la información relevante en estos momentos para mí, la clase del profesor? No el ruido del perro que está ladrando en mi casa, ¿no? No de repente el movimiento de mi familia que está rondando cerca de donde yo estoy estudiando. Eso no es relevante, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el cerebro, eso es lo que hace la mente. Filtra la información, lo relevante, ¿no? Lo relevante. Entonces, por eso que atención es un proceso de filtrado, la atención es una criba, ¿no? Acá por eso le hemos puesto este colador, ¿no? Como un ejemplo de lo que hace la atención, ¿no? Y la atención nuevamente redirige y se enfoca para ver y captar mejor esa información, ¿no? Por eso dice que la atención es un proceso de selección de información sensorial relevante. Y no solamente eso, la atención también nos ayuda a controlar y a regular nuestros procesos cognitivos. Entonces, cuando yo ya recibí información, yo puedo decir, ahora me toca comprender esa información. Me toca comprender. Ahora me toca recordar esa información, a ver cómo lo relaciono con algo que yo ya escuché anteriormente, ¿no? Me toca hacer eso. ¿Quién te permite hacer esas funciones en base a esa información que ya ingresó? La atención, la atención, ¿no? Por eso que la atención es un proceso psicológico transversal a todos los procesos psicológicos. Tiene que ver con la imaginación, con la memoria, con la motivación, ¿no? Si estoy decayendo también me enfoco, yo me doy cuenta que mi estado de ánimo está decayendo, entonces necesito inyectarme de entusiasmo. ¿Quién me permite darme cuenta de eso? La atención, la atención. Cuando estoy muy ofuscado, muy nervioso, entonces necesito tranquilizarme. ¿Qué tengo que hacer? Mi atención me dice, respira, pues. Respira, ¿no? Respira. O sea, la atención es un proceso transversal a todos los demás procesos, ¿no? Bien. Los movimientos del yoga, justamente, y la meditación, ¿no? Que son muy importantes para regular los estados de ánimo, la depresión, la ansiedad, educan a las personas en la atención, en la atención plena se llama. ¿Qué significa la atención plena? Significa que tú no te vas a enfocar, ¿no? Este, en tu pasado, ni te vas a enfocar en el futuro. Te tienes que enfocar en el presente. ¿Qué ocurre en estos momentos? Date cuenta qué ocurre en estos momentos. Y no solamente en tu entorno. Enfócate en ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Enfócate en ti. No, no te aleje. Tu mente, que tu mente no se aleje, no vuele ni al pasado ni al futuro, sino al presente. Eso se llama una meditación plena. Educar la atención. Eso es salud mental. ¿Ya? Entonces, seguimos. Tipos de atención. A la atención se la puede ir de dos maneras. Hay dos perspectivas. Según su interés del sujeto o según la actitud del sujeto, ¿no? Esas son dos maneras. La atención, según el interés del sujeto, puede ser sostenida, selectiva y dividida. La atención sostenida. La atención sostenida es lo que tú llamas concentración. ¿Cuánto tiempo puede estar tú enfocado en el estudio? ¿Cuánto tiempo? Yo estoy seguro que tú estás educando tu concentración, tu atención sostenida. Quizás al principio, ¿no? Era una atención muy voluble, demasiado voluble, pero cada vez más que ibas teniendo más habilidades de procesar información se fue alargando. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, yo te pregunto, cuánto tiempo tú puedes estar enfocado en tus estudios sin distraerte? ¿Más o menos ya te ha dado cuenta ya? ¿Cuánto tiempo puedes estar enfocado en tus estudios sin distraerte? ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Ahorita, ahorita ya. Ahorita, ¿no? ¿20 minutos, Guido? Guido, 20 barrientos, Guido Caragua, 30. Así es, Iván, 30. Mira, Rodrigo ya tiene buena concentración, 40 minutos. Alejandro me dice algo muy rápido, profe, ¿no? Este, la distracción tiene que ver básicamente, chicos, cuando uno tiene una actitud pasiva en la atención, ¿no? Es decir, uno se limita solamente a escuchar, se limita solamente a leer, ¿no? Entonces, ahí sí uno se puede distraer. ¿Qué cosa tiene que hacer? Una actitud activa, relacionar, comparar, escribir, ¿no? Involucrarte con todos tus sentidos en lo que estás haciendo. Vas a ver que ahí no te vas a distraer para nada. Ni las conversaciones que están a tu costado, ni el televisor que está a tu costado te va a distraer. ¿Por qué? Porque toda tu mente está concentrada en lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí, como dicen ahí, más o menos ese es el lapso de 20 a 30 minutos. Uno puede enfocarse en una actividad sin distraerse, ¿no? Ya después de repente te distraes unos 30 segundos, ¿no? Entonces, esa es la atención sostenida. La atención selectiva. La atención selectiva se presenta cuando yo tengo más de dos elementos al frente, ¿no? Y solamente me enfoco en uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están ahorita viendo su clase de psicología, pero de repente no tomaron desayuno, ¿no? Entonces, ya sienten una incomodidad frente a eso. Les llega esa incomodidad, les llega ese informe, pero necesitan escuchar la clase. Entonces, ¿qué cosas hacen? Descartan ese estímulo para que para ese momento es irrelevante la sensación de hambre y se enfocan en la clase del profesor, ¿no? A eso llamamos atención selectiva. Por eso que la atención es una fuerza también, ¿no? A la atención hay que educarla, hay que educarla la atención, ¿no? Tienes varios estímulos y te enfocas solamente en uno, ¿no? En este caso, la fruta que de repente pueda estar madura, ¿no? Y luego tenemos la atención dividida, ¿no? La atención dividida, como el mismo nombre lo está indicando, es cuando las personas pueden atender dos o tres actividades a la vez, simultáneamente, ¿no? Yo te pregunto, ¿se podrá estudiar y escuchar música a la vez? ¿Qué dices? ¿Se podrá estudiar y escuchar música a la vez? Ya, dice, me pica la mano y entro en YouTube y me distraigo, por dos. Isabel, sí, dice Isabel, ¿no? Lady, depende, Lady dice, depende. Ruth, sí. Si estás acostumbrado a Alejandro Gón, Valentina sí, Nikita sí, con música instrumental puede ser, dice, ¿no es cierto? Iván Raimundo. Carla, en mi caso, no puedo. Con matemáticas sí, pero con letras no. O sea, Guido, tú eres troma en matemática, Guido, ya, ya me di cuenta, ya, tú eres troma en matemática. Gustavo, sí, Lisbeth, exacto, depende. Yo pongo música relajante cuando estudio, dice Rodrigo, con melodías. Sí se puede, sí se puede, pero ese sí se puede es como también lo han señalado algunos de ustedes, ¿no? De manera condicional. ¿Por qué de manera condicional? Porque la atención simultánea quita recursos para una actividad, quita recursos y los despliega para los otros. Entonces, sí se puede, si esa actividad para ti es fácil, tú tienes la pericia, tienes la habilidad para eso, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. O sea, si para ti, por ejemplo, la matemática es fácil, ¿no? Es como si estuviera, y te pones a escuchar música, es como si estuviera simplemente copiando. Es como si estuviera, y estás escuchando música. No hay problema, estás copiando. Pero en el caso del que domina matemáticas, está resolviendo, está resolviendo el ejercicio y está escuchando música. Porque resolver los problemas de matemática para ese alumno es fácil, bien fácil, ¿no? Ustedes no han visto, hay conductores de autos que no deberían de hacerlo, pero lo hacen. ¿Qué cosas hacen? Están conduciendo y están hablando con el celular. Y están conduciendo. ¿Por qué? Porque ya tienen años de experiencia manejando. Y no solamente eso. Están manejando, están hablando por el celular y tienen que mirar de repente el semáforo. Si está en luz verde, luz roja, ¿no? Concentrarse en las palancas, en los cambios, en el freno, ¿no? Mira cuántas actividades está haciendo a la vez. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, tiene habilidad. No debería hacerlo, pero lo está haciendo. ¿Qué pasaría ahora, te pongo otro ejemplo, que este fuera otro caso de un chofer, ¿no? Que recién hace una semana ha sacado su licencia de conducir. Una semana que ha sacado su licencia de conducir. Y se pone a hacer esas mismas actividades. Manejar, escuchar música, hablar por celular. Yo te pregunto, ¿tú crees que llegue a su destino este chofer con una semana, ¿no? De haber obtenido su licencia. Lógico que no. Este, por eso, si para ti ese curso es fácil, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, porque tienes la habilidad, la pericia. Pero si es complicado, no te recomiendo. Porque siempre la atención dividida jala recursos mentales, ¿no? Dispersa los recursos mentales, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la atención dividida. Luego tenemos, según la actitud del sujeto. Según la actitud del sujeto puede ser voluntaria e involuntaria. Voluntaria es como tener el propósito, ¿no? De enfocarse en algo. Esa es la atención voluntaria. Yo tengo la intención, el propósito de escuchar la clase, ¿no? Es algo así como la atención selectiva, ¿no? La voluntaria. Sino bajo la clasificación de actitud, por la actitud nada más. Y la atención por la actitud de manera involuntaria es cuando la fuerza del estímulo se impone al foco de conciencia del sujeto, ¿no? La fuerza, o sea, acá el estímulo tiene una fuerza, ¿no? Bueno, estás escuchando al profesor y de repente en tu casa, ¿no? Alguien resbaló y gritó, ¿no? Entonces volteas para ver quién fue, ¿no? La fuerza de ese estímulo hizo que tú captaras la atención. Por eso que la atención involuntaria también se le llama atención refleja. Estás caminando en la calle y justo a tus espaldas escuchas como la llanta de un carro se revienta, ¿no? Y inmediatamente tienes que voltear la mirada para atrás para ver qué ocurrió, ¿no? Esa es la atención involuntaria, ¿no? O refleja. Como en el caso de que te están colocando, ¿no? Que los niños comienzan ya a discutir. Además que está manejando, voltea para ver qué ha ocurrido, ¿no? Esa es la atención. Entonces refleja. Bien, entonces esa es la clasificación de los tipos de atención. Ahora vamos a estudiar el concepto de memoria, que es otro proceso psicológico, ¿no? Es otro proceso psicológico, otro proceso cognitivo. La atención y la memoria son procesos cognitivos. ¿Por qué se le llama cognitivos? Porque nos ayudan a entender el mundo, a entender los estímulos, ¿no? A captarlos, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la memoria? ¿Qué es la memoria? Si ustedes se dan cuenta, chicos, nosotros no podríamos vivir sin la memoria, ¿no? Sin memoria nosotros estuviéramos con nuestras vivencias siempre comenzando, siempre empezando. Sin memoria yo me diría, ¿y ahora qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué cosa estoy haciendo? La memoria me permite mantener un hilo de continuidad a mis vivencias. La memoria me permite a mí decirme realmente quién soy yo, mi identidad, mantiene mi identidad. Puedo tener muchas experiencias, pero sigo siendo Víctor Flores, ¿no? ¿Y quién soy? ¿Qué cosa quiero? Eso es lo que me permite a mí la memoria. Tiene que ver con la personalidad, ¿no? Entonces, la memoria es clave. Ahora, ¿cómo funciona la memoria? La memoria funciona básicamente, chicos, por encadenamiento. Va encadenando la información. Miren, yo les pregunto a ustedes para ver cómo está su memoria. Porque dice que la memoria de los jóvenes siempre es fuerte, siempre es buena, es potente. En cambio, la memoria no es ya de las personas de edad, ¿no? A partir ya de 55, 60 años, va decayendo un poco. A ver, una pregunta tan sencilla. ¿Qué almorzaron el día de ayer? Memoria. A ver, ¿qué almorzaron el día de ayer? Chaufa, Alejandro Chaufa, Rodrigo, Trio Marino, Guido, nada, como que nada. Vainita salada, dice Ruz, ¿no? Melisa, atún. Pero miren, rapidito, rapidito lo han sacado. Andrea, Ceiche, Chilca, Tallarín Verde, Chicharrón de Pescado, Pollo, Arroz y Plata, Norrito, Qué Rico, Jenny. Entonces, ustedes rapidito lo han sacado, ¿no? Pero si hay algún alumno que no se acuerda que ha almorzado el día de ayer, ¿sabes cómo se puede acordar? Fácil, ¿no? Enfocándose a un tema relevante que ha ocurrido el día de ayer, ¿no? Y ese tema relevante, esa experiencia relevante, jala al almuerzo. Jala al almuerzo. ¿No? Jala la información. Va enganchando la información. Si yo no me acuerdo qué he almorzado el día de ayer, comienzo a pensar, ¿qué me ha ocurrido el día de ayer relevante? Como alumno de la PRE, el examen. Ya fue. Ahí está. ¿Qué pasó después del examen? ¿No? Y va jalando la información. Si no he dado examen, puedo jalar con otra información. Me acosté, o sea, me levanté más temprano, me levanté más tarde. Llegó visita a mi casa. No llegó visita a mi casa. ¿Qué hice? O sea, a través de un hecho importante, relevante, va jalando lo demás. Así va jalando, así va funcionando la memoria. No sé si tú sabes esas experiencias. Cuando a una persona se le pierde, ¿no? Un objeto, ¿no? Las llaves, por ejemplo, ¿no? El UCB, ¿no? Cualquier... El monedero. ¿Qué cosa hace esa persona? A ver. ¿Qué hace esa persona? Cuando no sabe dónde ha dejado el monedero. ¿No es cierto? Ahí está, Alejandro Wu. Va para atrás, ¿no es cierto? Rodrigo Rosas. Retrocede. Exacto, ¿no? O sea, ¿en dónde estaba yo cuando tenía ese monedero? ¿Dónde estaba yo? Estaba acá, ¿no? ¿Depues qué cosa hice? ¿Depues qué cosa hice? Y va recapitulando, va recapitulando. ¿Ves cómo va enganchando la información? ¿No? Así por cadena, por cadena. ¿No? Correcto. Entonces, así funciona la memoria por encadenamiento. Por eso que dice, la memoria... A la memoria se la define por sus tres etapas. Por sus tres etapas. La memoria tiene tres etapas. Y se la define como un proceso cognitivo de registro, almacenamiento y recuperación de la información. ¿No? ¿Qué significa registro? Registro significa codificar la información. ¿No? Fijar la información. ¿No? Es decir, este... Si yo estoy leyendo mi cuaderno, mi cuadernillo, mi libro, ¿no? Y quiero aprenderme ese tema sobre bases biológicas del comportamiento. Entonces, ¿cómo fijo la información? Subrayo. Esto es importante. Lo comienzo a subrayar. ¿No? Esto es importante. Lo comienzo a fijar la información. ¿No? Comienzo a codificar lo importante de lo no importante. ¿No? Ahí estoy haciendo registro. Ahí estoy haciendo registro. Cuando, por ejemplo, me acordé que yo ayer comí arroz con pollo. ¿No? Entonces, ¿cuándo sí se presentó el registro ahí? Y cuando te sentaste a la mesa y tú dijiste, mira, hoy día mi mamá me ha preparado un arroz con pollo. ¿No? No me ha preparado otra cosa, sino un arroz con pollo. Ahí estás haciendo registro. ¿No? Cuando tienes un acercamiento con la información. El primer acercamiento con la información. Pero después viene la segunda etapa. El almacenamiento. El almacenamiento ya significa guardar la información. Es como meter a un cesto. ¿No? Objetos. Cuando estudias, ¿cuándo haces recién almacenamiento? Haces almacenamiento no cuando lees, sino cuando cambias esa información que estás leyendo a tu propio esquema. Haces tu cuadro sinóptico, tu mapa conceptual, tu línea del tiempo. Haces tu resumen. Recién ahí estás almacenando. Recién ahí estás almacenando. O sea, transformas esa información a un esquema que tú lo puedas entender. Ese es almacenar. No solamente leer, leer. No solamente copiar lo que está en la pizarra. ¿No? Porque eso no es almacenamiento. Entonces, allí estás haciendo. Cuando tú recuerdas hechos anecdóticos de tu vida, significativos, como por ejemplo, que almorzaste el día de ayer, ¿no? Cuando haces almacenamiento, cuando lo impregnas de un contenido emocional, positivo o negativo, pero lo impregnas de un contenido emocional. ¿Qué dijiste? Gracias, mamá, por ese rico arroz con pollo que me has preparado. Está delicioso. Ahí lo estás almacenando. Cuando lo impregnas con contenido emocional. O también, de repente, negativo, ¿no? Ese contenido emocional. Mamá, ya todos los domingos lo mismo, arroz con pollo. Cánzate, por favor, mamá. ¿No? Cambia ya de menú. ¿No? No es porque a mi papá le gusta, a todos nos tiene que gustar. O sea, ya le estás imprimiendo un contenido emocional a ella, a esa experiencia. Ahí lo estás almacenando. Ahí lo estás almacenando, ¿no? Entonces, ¿y con eso ya tienes buena memoria? No. Te falta la tercera etapa, ¿no? De una muy buena memoria. ¿Cuál es? La recuperación. Recuperar significa que esa información que ya está guardada, ya está guardada en tu mente, tienes que reconocerla y recuperar esa información. Usarla, mejor dicho. Usarla. Por eso se recomienda, chicos, que el alumno, después que ha estudiado, no vaya de frente al examen. Si no, se plantee uno o otro día antes del examen para hacer recuperación de la información. Porque no es bueno que haga recuperación de la información en el mismo momento del examen. No es bueno. Ahí hay mucha presión, mucho estrés, mucha ansiedad. La información se bloquea. Por eso se recomienda. Yo hoy día ya estudié, ¿no? Y recién el examen lo tengo para quince días o tres semanas, ¿no? En ese lapso de tiempo yo tengo que hacer repaso. Tengo que hacer recuperación. Tengo que tener rapidez para jalar la información. Para que cuando esté en el examen ya sepa por dónde está la información, ¿no? Y sostener buena memoria. Generalmente, los alumnos que son alumnos de último minuto no hacen recuperación, ¿no? Esos alumnos que esperan, ¿no? Este, el último día para poder estudiar, ¿no? Les dicen, tienes examen el próximo domingo. ¿Cuándo se ponen a estudiar? El día sábado en la noche. Ahora, yo te pregunto, si ese alumno se pone a estudiar el mismo sábado en la noche, ¿con qué tiempo va a hacer recuperación? Porque al día siguiente se da el examen. O sea, él hará registro, hará almacenamiento, pero recuperación no la hace. Recuperación ya no lo puede hacer. No hay tiempo. En horas es el examen. Y después esos mismos alumnos se quejan de que tienen mala memoria. Se quejan. A mí me confunde una cosa con otra. O sí, yo sí sé. Sí sé. Oye, pero ya cuando quiero saber el dato preciso para resolver esa pregunta, ya no sé cómo encontrar ese dato preciso. ¿Y por qué? Porque esos alumnos no han hecho repaso. No han hecho repaso. Han estudiado. Han entendido. Pero no han hecho repaso. ¿No? Y la información se va. Por eso, tener buena memoria significa utilizar técnicas de registro, subrayado, como les había dicho, ¿no? Almacenamiento, sus esquemas y recuperación, hacer repasos, siempre hacer repasos, uno o dos repasos, ¿no? Entonces, ahí tú vas a tener una muy buena memoria, ¿no? Y a la memoria, lógicamente, este, para entenderla mejor, se le ha puesto una metáfora, ¿no? Es como la computadora, ¿no? Una computadora, su proceso básico es la memoria. Tú quieres comprarte una muy buena computadora, justamente te vas tú a ver las características de su capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, este, por eso dice, registro es como cuando comienzas a teclear, ¿no? El teclado. Almacenamiento. El almacenamiento, el almacenamiento, ¿dónde está? En el disco duro de la computadora. Ahí está el almacenamiento. ¿Dónde también está el almacenamiento? En la memoria RAM, ¿no? La memoria provisional. Ahí está. Por eso que cuando tú quieres comprar una muy buena computadora, ¿no? Este, ¿qué pides como característica? Señor, ¿y este cuánto tiene de memoria? Esta computadora, esta laptop, ¿cuánto tiene de memoria RAM, ¿no? La memoria RAM, ¿para qué sirve? A ver, chicos, a ver, son monstruos en computación. Aquí unas clasesitas de memoria RAM. La memoria RAM, ¿para qué sirve? ¿Qué sirve? A ver, están escribiendo. Jean-Pierre Valverde está escribiendo. Guido. Guido, ni idea, dice Guido. Jean-Pierre, velocidad del equipo. No es cierto, Jean-Pierre, muy bien lo que dice Jean-Pierre, ¿no? La memoria RAM en la velocidad, perdón, es el almacenamiento provisional de la computadora, de la laptop. Es la memoria provisional, es la que te permite, por ejemplo, abrir varios programas ahí en tu laptop, en tu computadora, y salen esas ventanitas abajo, ¿no? Salen como tres, cuatro, cinco, seis ventanitas porque estás abriendo varios programas. Entonces, si tu computadora tiene poca memoria RAM y tú abres seis, cinco programas, esa computadora se pone lenta, se pone muy lenta porque tiene poca memoria RAM, ¿no? No le permite dar velocidad. Eso es muy importante. Esa memoria RAM en la memoria humana se llama memoria de corto plazo, ¿no? Y también ves el disco duro, ¿cuánto puede almacenar cantidad de información mi computadora? Entonces, te vas tú al disco duro, pides cuánto, cuánto tiene de disco duro, ¿no? Entonces, nosotros los psicólogos hemos cogido esos aportes de la computación, de la informática, ¿no? Y lo hemos replicado para la memoria humana igualito, dice que también trabajamos nosotros así, ¿no? En base a esa memoria. Memoria es registro como teclado, almacenamiento, es como un disco duro, como memoria RAM, ¿no? Y la recuperación también, ¿no? Que es el repaso. ¿Cuándo es la recuperación? La recuperación es cuando tú ese documento lo has guardado ya en tu laptop, en tu computadora, y tú ya sabes cuál es la ruta, dónde, en qué archivo tienes tú esa información, ¿no? Ah, yo lo puse en clases virtuales, ahí en la carpeta clases virtuales, ahí puse esa información, ¿no? Ya sabes la ruta ya para encontrar esa información. ¿Qué cosa estás haciendo ahí? Recuperación de la información, ¿no? Recuperación de la información. Es como cuando ahorita yo te he dicho que almorzaste el día de ayer, ya ahí estás haciendo recuperación de la información, ¿no? Muy bien, entonces, así tenemos. Ya. Muy bien, Alejandro, ¿no? La información temporal del equipo se almacena ahí, ¿no? Sí, pues, yo tenía una computadora ya viejita de hace, ¿cuántos años? Diez años, creo. Y ya he tenido que comprarme otra laptop, ¿no? Para tener más facilidades en mi clase, ¿no? Y justamente de eso he estado preguntando, porque se han puesto caras las laptops ahora en estos tiempos. Ha habido mucha demanda de laptop y han subido sus precios, ¿no? Entonces, pero ya, bueno, estamos inaugurando mi nueva laptop acá con ustedes. Bien, ahora, ¿cómo se estudia la memoria? En psicología hay un enfoque para estudiar la memoria. Se llama el enfoque modélico de la memoria. Sus autores, Atkinson y Chifre, ¿no? Como les decía, en psicología el estudio de la memoria utiliza la metáfora de la computadora. Ahora, igualito, nuestra memoria humana es igual como una computadora. Igualito, dice este enfoque, ¿no? ¿Cómo así? Tiene casi los mismos procesos que la computadora, ¿no? Por ejemplo, la memoria de largo plazo, esa memoria donde ya guardamos toda la información, ¿no? Y se guarda de manera definitiva la información ahí, es el disco duro de la computadora, ¿no? Nuestro disco duro es la memoria de largo plazo. ¿Ven? Igualito, el mismo proceso. Nuestra memoria de corto plazo, esa que me permite retener información mentalmente mientras estoy pensando y retengo información mentalmente, ¿no? Esa memoria que me permite a mí conversar y no perderme en la conversación porque mantengo el hilo de la conversación, es la memoria de corto plazo. Y la memoria de corto plazo en la memoria de la computadora es la memoria RAM, en la memoria RAM, ¿no? Y así, ¿no? O sea, tenemos esos mismos procesos, señala este enfoque modélico. Y otro dato también que es muy importante, nos dice que nosotros no tenemos un solo bolsón de memoria. No hay un solo bolsón de memoria. Nosotros tenemos varios bolsones de memoria, ¿no? Es decir, hay personas que son muy buenas, por ejemplo, recordando datos, conceptos, teorías, pero eso no significa que sea bueno recordando rutas, direcciones, ¿no? De repente, recordando rutas, direcciones, se pierde. Hay personas que tú los llevas una sola vez a un sitio que no conocen, le dices, te bajas en este paradero, caminas dos cuadras a la derecha, después tres cuadras a la izquierda, vas de frente y ahí encuentras. Con una sola vez, esas personas rápido encuentran esa dirección. Sin embargo, hay otras personas que ya los vas llevando dos veces y las dos veces se siguen perdiendo porque no tienen buena memoria espacial. No tienen buena memoria espacial. Sin embargo, pueden recordar muy bien datos, conceptos, teorías, porque son memorias diferentes. Son memorias diferentes. Son bolsones diferentes. Hay algunas personas que tú los conoces, son buenos fisonomistas, recuerdan rostros, ¿no? A esa persona la pueden volver a ver después de tres años y se recuerdan de esa persona. ¿Qué cosa le dicen? Yo te conozco. Tú tuviste, ¿te acuerdas? En la fiesta de mi primo Ruperto, ¿no? Tú te llamas fulano de tal, ¿no? Son fisonomistas. Son fisonomistas, pero de repente son malos recordando datos, teorías, conceptos, ¿no? Porque son diferentes bolsones de memoria, ¿no? Por eso se habla que la memoria es un multialmacén. Es un multialmacén, ¿no? Y que la memoria tiene un proceso secuencial de información. ¿Qué significa esto? Que primero la información llega a los registros sensoriales, luego llega al almacén de corto plazo, ¿no? Y después ya se almacena la información y el almacén de largo plazo. Esta es una línea secuencial, ¿no? Así funciona la memoria, ¿no? Y que la memoria, como les he dicho, es especializada, ¿no? O sea, tenemos memoria visual, tenemos memoria icónica para información visual, tenemos memoria ecoica para información auditiva, y memoria táctil, ¿no? También, ¿no? Tenemos esos diferentes tipos de memoria. Pero los tres grandes bolsones de memoria son la memoria sensorial, la memoria de corto plazo, y la memoria de largo plazo. Y en la memoria de largo plazo también tenemos varios bolsones, que lo vamos a ver después, ¿no? Y a cada una de estas memorias se le puede hacer más eficiente con los procesos de control. Eso también lo vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que le hace efectiva a la memoria sensorial? ¿Qué le hace efectiva a la memoria de corto plazo? ¿Y qué técnica le hace efectiva a la memoria de largo plazo? ¿Cómo podemos tener una mejor memoria ahí? Eso es lo que nos dice el enfoque modélico de Atkinson y Chiffre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de memoria que nosotros tenemos? Tenemos tres tipos de memoria. Ya hemos dicho que el procesamiento es secuencial, ¿no? ¿Cómo viaja la información? Primero, la información de los estímulos, ¿no? Una cara, un libro, un texto. Primero entra la memoria sensorial. ¿Dónde se aloja la memoria sensorial? En los receptores sensoriales, ¿no? Si es información visual, en la retina, ¿no? En la retina. Ahí se aloja la información. Se le llama también almacenamiento de información sensorial. Ahí, ¿no? Este tipo de información, como se aloja en los sentidos, es información precategorial. ¿Qué significa? Que la memoria sensorial no sabe lo que está reteniendo. No sabe lo que está reteniendo. Solamente retiene información física, bruta, ¿no? Es, por ejemplo, si yo estoy como alumno frente a una pizarra donde el profesor de geometría, ¿no? Me está poniendo ahí triángulos, ¿no? Rombos. Mi memoria sensorial, ¿qué capta ahí? No triángulos ni rombos. Capta solamente puntos, líneas, ¿no? El color. Eso es lo único que capta ni memoria sensorial, ¿no? Información bruta. ¿Por qué? ¿Por qué capta eso? Porque acuérdate que la sensación es cuando el órgano receptor fragmenta la información en miles de unidades de información, pedacitos de información. Entonces, no las integra todavía, ¿no? Está fragmentada la información y esa información está ahí en los receptores. Tenemos millones de conos y de bastones que están captando esa información. Por eso se le llama precategorial. Y esa información tiene una capacidad limitada. ¿Qué significa? Que esa información yo la puedo retener allí en mi vista, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Un segundo, dos segundos, ¿no? Dos segundos. Entonces, si yo no hago nada con esa información, esa información se va, ¿no? Y tengo diferentes tipos de memoria sensorial. Si es información visual, se llama memoria icónica. Si es información auditiva, se llama memoria ecoica. Si es información táctil, se llama memoria áptica, olfativa, gustativa, ¿no? Tenemos diferentes tipos de memoria sensorial. A este tipo de memoria sensorial también se le llama memoria fotográfica. ¿Por qué? Porque es como una cámara fotográfica. Todo retiene, ¿no? En un ángulo de 180 grados. Todo retiene. Ese señor, Kim Peck, que les presenté al principio, él tenía memoria fotográfica. Grababa todo. Grababa todo. ¿No? Él tenía memoria fotográfica. Y seguramente ustedes también pueden apreciar, ustedes mismos, si tienen esta memoria fotográfica. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Cómo, profesor, puedo apreciar eso si yo tengo buena memoria fotográfica? Cuando tú estás o estabas en clases presenciales, ¿no? En el colegio. Y el profesor ponía información ahí en la pizarra, ¿no? ¿Tú eras de esos alumnos que plantaban la mirada a la pizarra una sola vez y ya después te ponías a escribir? ¿O eras uno de esos alumnos que a cada rato mirabas y escribías? Mirabas y escribías. Mirabas y escribías. ¿Cómo eras? Esos alumnos con memoria fotográfica plantan una sola vez la mirada a la pizarra y se lo graban. Y siguen escribiendo. Siguen escribiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen buena memoria fotográfica. Tienen buena memoria fotográfica, ¿no? Entonces, a ver. Rodrigo a la primera, ¿no? Rodrigo a la primera. ¿No? Valentina a la primera. Dice Lisbeth. Profesor, ¿podría dar un ejemplo de una respuesta a partir del almacén de largo plazo, por favor? Ah, ya, ya. No había leído tu mensaje, Lisbeth. Disculpa. Está pidiendo por acá, creo. Esta parte de acá. Claro, o sea, este... Si el profesor te está dando una clase, ¿no? Te está dando una clase de geografía, biología, química, te está dando una clase. Entonces, este... Tú lo estás entendiendo. En la memoria de corto plazo tú lo estás entendiendo. Pero, ¿cómo lo entiendes? Tú lo entiendes, ¿sabes por qué? Porque relacionas con información que ya has estudiado antes en tu colegio o que has leído un libro. Entonces, tú buscas esa información y lo relacionas con lo que el profesor te está explicando en estos momentos, ¿no? Entonces, ahí ya tú das una respuesta, ¿no? Ahí tú das una comprensión de la información que estás recibiendo del profesor. Por eso que la memoria de corto plazo te permite tener información virtual en ese momento, ¿no? Lo que escuché en mi clase en el colegio, lo que leí en el libro pasado, estás entrando ya al almacén de largo plazo. Y ya después das una respuesta explicativa a lo que el profesor está diciendo, ¿no? De eso se trata. Entonces, este... Con la memoria de corto... ¿Sabes más o menos cómo funciona la memoria de corto? Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender. Mira, este... Hay un fenómeno que se llama el fenómeno pi, ¿no? Que tiene que ver con la luz. Cuando uno va, por ejemplo, al centro de Lima, en las noches, o cuando antes uno iba, ¿no? En los edificios altos habían unos letreros luminosos, unos letreros luminosos, ¿no? Y cuando uno los divisa, parece que por el borde de ese panel rectangular, una lucecita parece que estuviera corriendo. Comienza una lucecita así a moverse. ¿Será que una lucecita está corriendo? ¿Es una lucecita que está corriendo? No. Están jugando con tu memoria sensorial, esos paneles luminosos, publicitarios. Están jugando con tu memoria sensorial. ¿Cómo así? Porque ahí son focos fijos. Focos fijos. Y esos focos fijos se prenden y se apagan en menos de un segundo. En menos de un segundo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con tu memoria sensorial icónica? Dice que el primer foco se prendió. La imagen de ese primer foco está en tu retina. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. En menos de un segundo, el primero se apaga y el segundo se enciende. La imagen del segundo foco se queda en tu retina, pegado a la imagen del primer foco. Ya se pegó. Ya se pegó. Y así ocurre con el tercer foco. Los dos ya se apagaron. El tercer foco se prendió en menos de un segundo. Y al final, lo que tú tienes en tu retina son focos prendidos así, como si fuera en movimiento. Como si fuera en movimiento. ¿Por qué? Porque están jugando con tu memoria sensorial icónica. Yo te aseguro que si esos focos de ese panel luminoso se prendieran y se apagaran en más de un segundo, ya ahí tú verías focos fijos. Ahí verías focos fijos. Pero como lo hacen en menos de medios, en menos de un segundo, ¿no? Entonces tú ves ya movimiento. Ves movimiento. Otra manera dice, por ejemplo, acá está mi mano. Si tú a una mano lo cierras y lo abres, lo cierras en forma de puño y lo abres y lo haces en menos de un segundo. Tú no vas a ver una mano que se cierra y se abre, sino lo único que vas a ver es dedos extendidos. Dedos extendidos. Así, dedos extendidos. Pero claro, a mis 60 años no esperes que yo lo haga en menos de un segundo, ¿no? ¿No? En menos de un segundo. Ya se me agarrotaron la mano. Pero si tú tienes la rapidez de hacerlo en menos de un segundo, tú vas a tener dedos extendidos. Lo vas a ver como dedos extendidos, ¿no? Otra manera también de captar la memoria sensorial. Mira lo que hace la memoria sensorial. No sé si tú has visto esos jueguitos. Perdón, un ratito. Donde algunos dicen, yo tengo un lápiz, ¿no? Un lápiz que se dobla, ¿no? Un lápiz que se dobla. Acá no se puede hacer muy bien porque es corto el lapicero, ¿no? Pero en lápiz largo eso se nota clarito, ¿no? Como dices, ¿no? Lo que pasa es que la memoria sensorial icónica capta todo, ¿no? Todos los movimientos. Todos los movimientos. Pero este tipo de memoria es precategorial. No sabe lo que está captando. No sabe. Desconoce. Desconoce. Es información bruta. Una vez que esa información pasa a la memoria de corto plazo, acá ya sí sabe lo que está captando la memoria de corto plazo. Entonces, esa memoria de corto plazo dice, mira, esos puntitos que yo veo en la pizarra del profesor de geometría es un triángulo. Ya categoricé. Ya categoricé. Por eso se dice que es significativa. Categorial. Ya sabe. Le da un nombre a lo que está viendo. Ese rostro que yo veo es de mi primo José. Es mi primo José, ¿no? Ya está en la memoria de corto plazo. ¿Y cómo funciona la memoria de corto plazo? La memoria de corto plazo es como la memoria RAM que te explicaba, que abre varias ventanitas y puede procesar la información simultáneamente, ¿no? ¿Cuándo la utilizas tú, tu memoria de corto plazo? Cuando haces actividades cognitivas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando tú haces comprensión lectora, razonamiento matemático, ahí estás utilizando la memoria de corto plazo, ¿no? Lees el primer párrafo. Y ese primer párrafo, para entenderlo, lo relacionas de repente con información de otro libro que has leído. Ya estás abriendo otra ventanita. Con lo que el profesor te dijo en la pizarra, ya estás abriendo otra ventanita. Con lo que escuchaste en tu clase, en el colegio, ya estás abriendo otra ventanita. Estás relacionando. Así trabaja la memoria de corto plazo. Trabaja de manera virtual, simultánea, con varias unidades de información, ¿no? Por eso que su mejor nombre de la memoria de corto plazo es memoria de trabajo, memoria operativa. Ese es su mejor nombre, porque con esa trabajas intelectualmente. Incluso la inteligencia, cuando nosotros los psicólogos la medimos, la medimos utilizando subtest de memoria de corto plazo, ¿no? ¿Cómo así? Le decimos, mira, te voy a decir una serie de dígitos y tú quiero que me las repitas en el mismo orden. Si yo te dijera, repíteme esta serie de dígitos. Dos, ocho, uno, nueve, tres, siete, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces, tu memoria de corto plazo tiene que repetirme esa secuencia de dígitos. Ahora tú me preguntarás, profesor, y para ser considerada una memoria de corto plazo normal, ¿cuántos dígitos yo debo de retener? ¿Cuántas unidades de información, palabras, frases, debo yo de retener? Acá está, ya se sabe ya. Su capacidad es limitada. Uno puede retener este número mágico, siete más menos dos unidades de información. ¿Qué significa? Que una memoria normal puede retener siete menos dos, cinco. Ese es el límite inferior de unidades de información que tú puedes retener. Y siete más dos, nueve. De cinco a nueve unidades de información se puede retener, ¿no? Más de nueve ya tendrías una memoria prodigiosa. O sea, los alumnos que mejor comprenden y entienden los textos, razonamiento matemático, son los que relacionan más, lo que hacen trabajar más su memoria de corto plazo. Por eso que a la memoria de corto plazo se le ha puesto una metáfora. Es una pizarra mental. Es una pizarra mental. Por ejemplo, este... Acá, ¿no? ¿Cuánto sería 32 por 16? Mentalmente, sin lapicero. ¿No? Mentalmente, sin lapicero. A ver, esos matemáticos. Guido, Guido, Guido. Son matemáticos. 32 por 16. Mentalmente. Ya lo sacaron. Bastante, dice. Ya volé. Ajá. O sea, cuando tú, este... Comienzas a resolver mentalmente, sin perderte, sin perderte, ¿no? Estás utilizando tu memoria de corto plazo. ¿No? Estás utilizando tu memoria de corto plazo. ¿No? Y no te pierdes. Y no te pierdes. Ahí a los matemáticos están trabajando a full. Están trabajando a full ahorita. Milena. Gabriela. Lizbeth. 576. Muy bien, Gabriela. Y a José también. 576. Miren, ve. Esa es la memoria de corto plazo. Esa es la memoria de corto plazo. Ve, con esa trabajan intelectualmente. Y no se pierden. Es una pizarrita. Por eso que dicen, chicos, que la memoria de corto plazo con la que tú razonas, con la que tú piensas, con la que tú buscas información y da las respuestas a tus preguntas, es bien sensible a la ansiedad, a la tensión. Cuando tú estás muy tenso en el examen, muy ansioso, este tipo de memoria se vuelve muy frágil, muy voluble. ¿No? Por eso dicen, no vale empezar a resolver preguntas en el examen que son complicadas para las personas que son nerviosas, lógicamente. Porque peores se bloquean más. Otra manera también de ver la memoria de corto plazo es que su tiempo de reacción es cuánto tiempo puede retener esa información, la memoria de corto plazo. 15 a 30 segundos. 15 a 30 segundos. Ese es el tiempo que puede retener de información. Vamos a ver cómo está tu memoria de corto plazo. ¿Cuál es el mejor nombre que tiene la memoria de corto plazo? A ver, chicos, sin que miran ustedes en la diapositiva, sin que miren la diapositiva, ¿cuál es el mejor nombre de la memoria de corto plazo? Quiero saber para ver cómo está su memoria de corto plazo. Quiero evaluar su memoria de corto plazo. Sin que vean la... Ahí está Carlos, de trabajo, memoria de trabajo. Exacto, ¿no? Ese es su mejor nombre, la memoria operativa, memoria de trabajo. Y esa es tu memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es la que me permite a mí retener información de hace 30 segundos atrás. Puedo recuperar esa información de hace 30 segundos atrás, ¿no? Por eso nos dicen que los viejitos, ya cuando tienen 65 años, 70 años, falla su memoria de trabajo de corto plazo. ¿Por qué? Porque ya no pueden retener información de hace 30 segundos atrás. Tenían la llave en la mano, después ya la perdieron. ¿Dónde ha visto mi llave? ¿No? No sé, encuentro mi llave. O están conversando con alguna persona y pierden el hilo de la conversación. ¿Qué te estaba diciendo? ¿En qué me quedé? O salen de la cocina a la sala. ¿Qué tenía que hacer? O sea, en los viejitos se falla la memoria de corto plazo. Esa es la que falla, la memoria de corto plazo, ¿no? Hay un juego, no sé, chicos, si ustedes lo han jugado, que tiene que ver para evaluar la memoria de corto plazo. Este, es un juego donde dice, vamos a recordar el nombre de frutas, nombre de países, o nombre de personas, ¿no? Y la primera persona dice el nombre de una fruta, la segunda persona repite el primer nombre y dice un segundo nombre, la tercera persona tiene que repetir los dos nombres primeros, agrega uno más, ¿no? Y ahí vemos, a ver, ¿hasta cuánto llega? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuántos nombres pueden repetir, no? ¿Cómo se llama ese juego? No, yo no me acuerdo de ese juego. Agogó, dice Rodrigo. Sí, ¿no? El juego agogó. Andrea agogó. Acá, lamentablemente, no lo podemos hacer, ¿no? Pero se supone que una persona normal tendría que repetir, ¿no? Recordar cinco, cinco nombres de países, cinco nombres de ríos, cinco nombres de personas, de frutas, ¿no? Y si recuerda más de nueve, memoria prodigiosa. Ten la seguridad que ya es memoria prodigiosa. Es memoria prodigiosa, ya de corto plazo, ¿no? Y con esa uno trabaja. Con esta uno trabaja intelectualmente, con la memoria de verdad, con eso trabaja. No, ustedes no han visto cuando las personas están muy tensas, se equivocan hasta en cosas tan sencillas. Estaban haciendo bien el procedimiento, la secuencia de resolver el problema, pero al multiplicar se olvidan de que llevaban uno, de que llevaban dos y allí suman mal, ya se equivocaron ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión, la ansiedad, afecta la memoria de corto plazo, la afecta bastante, ¿no? Bueno, pero hasta acá la información es provisional, es provisional, ¿no? Se puede ir, se puede ir la información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandarle a la memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo, ya ahí se queda de manera definitiva, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para mandarla a la memoria de largo plazo? Ahí tenemos que aplicar un mecanismo de control, ¿no? Un mecanismo de control. ¿Cuál es ese mecanismo de control que la hace eficiente? Podemos codificar, podemos hacer un ensayo, ¿no? codificar o hacer un ensayo significa relacionar la información con lo que yo ya sé, con lo que yo ya estudié, ¿no? Con mi experiencia, relacionarlo, ¿no? Entonces, si yo comienzo a relacionar esa información, ya la estoy mandando esa información a mi memoria de largo plazo. Y acá también la información, la memoria de largo plazo ya es categorial, significativa. Yo ya sé lo que estoy captando, lo que estoy leyendo, yo ya sé, ¿no? Y la capacidad es ilimitada. O sea, tú puedes llenar de información a tu memoria de largo plazo y no se satura, no se satura, no se satura. Este, miren, incluso no hay punto de comparación entre la memoria del ser humano y la memoria de la mejor computadora ahorita. Por ejemplo, estas computadoras que se están vendiendo ahorita de última generación, ¿cuánto de disco duro tiene? La mejor. ¿Sabes algo sobre eso? ¿Cuántos gigas tiene la mejor computadora ahorita? La más moderna. Un terabyte, ¿no es cierto, Alejandro? Un terabyte. ¿No? Ni idea, Julián. Alejandro dice, parece que Alejandro sí le entra todo lo que es computación, ¿no? Jean-Pierre está escribiendo. Este, mira, vas a encontrar las mejores de un terabyte, cinco terabytes, ¿no? diez terabytes puedes encontrar este, un terabyte, a ver, Alejandro, si me equivoco, a ver, corrígeme. Un terabyte es mil veinte gigas, mil cuarenta gigas, por ahí es un terabyte, ¿cuántos gigas es un terabyte? Mil veinte, parece que mil, ¿no? Carlos dice mil. mil, mil, Alejandro, ya mil, mil, mil gigabytes, ¿no? Tú sabes, ya han hecho cálculos, tú sabes nuestra memoria humana, ¿cuántos gigas puedes retener de información? Dice, trescientos mil millones de gigas, trescientos mil millones de gigas. O sea, si este, en una laptop, tú puedes almacenar durante toda tu vida y no te consumes esos terabytes, no te los consumes porque ahí tienes espacio. Imagínate la memoria humana, trescientos mil millones de gigas, ¿no? O sea que tiene más capacidad para guardar la información que la biblioteca, la mayor biblioteca del mundo, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Que hay mayor cantidad de volúmenes de libros, tiene mayor capacidad nuestra memoria humana, ¿no? Ya te imaginas tú, la cosa es que no sabemos organizar la información, ordenar la información, eso es lo que hay que aprender a organizar la información porque puedes seguir entrando, 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 entrando más información, ¿no? Si tú te pones a pensar la cantidad de recuerdos que tienes, ¿no? De cuando tenías de repente tres años, cuatro años, ¿no? Todas esas experiencias están grabadas ahí, ¿no? La información semántica que estás teniendo en este momento, ¿no? Ahora, su capacidad lógicamente es ilimitada y hay tipos, acá en la memoria de largo plazo hay bolsones de memoria, tipo de memoria, ¿no? Vamos a ver justamente cuáles son esos tipos solamente de la memoria de largo plazo que también se le conoce como memoria permanente o memoria remota, así también se le conoce, ¿no? Entonces, encontramos memoria de largo plazo, hay dos grandes bolsones, memoria explícita o declarativa o memoria implícita o no declarativa. ¿Por qué se le llama explícita a esta memoria? Porque dice que nosotros podemos recordar esos datos con palabras, fielmente con palabras, ¿no? Por ejemplo, el concepto de memoria, proceso cognitivo, registro, almacenamiento, recuperación, lo recordamos fielmente con palabras, ¿no? Por eso se le llaman memorias explícitas y esas memorias explícitas son dos, la semántica y la episodica, son dos. En cambio, la memoria implícita o no declarativa, a esa sí no la podemos recordar todos sus datos con palabras, no la, fielmente no podemos recordar con palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera a ti, ¿puedes recordar todos los movimientos que tú utilizas cuando nadas? Todos, todos los movimientos. Cuando bailas, cuando estás bailando, me puedes, cuando bailas, por ejemplo, una cumbia, una salsa, ¿no? Una balada, ¿puedes recordarme todos esos movimientos? Es bien difícil, tiene que ser con la misma acción. Podría estar hablándome toda una mañana, pero cada paso recordándolo es imposible. Por eso se llama memoria implícita o no declarativa, ¿ya? Dentro de las memorias explícitas, como les decía, tenemos dos, semántica y episodica. La semántica es un bolsón que me permite a mí guardar y recuperar información que tiene que ver con conceptos, con teorías, con datos. Por ejemplo, si yo te pido a ti que me digas cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo, la fórmula para hallar el área de un triángulo, esa información está en tu bolsón semántico, está en tu bolsón semántico. Si yo te dijera a ti que me dijeras cuál es la capital de Canadá, ese está en tu bolsón semántico, son datos, conceptos, teorías, y acá están, ¿no es cierto? Acá están, semántica, fórmulas matemáticas, puedes recordar fórmulas matemáticas, puedes recordar datos, ¿qué significa la palabra inverbe? También, está en tu bolsón semántico, ¿no? Conceptos, teorías, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, en la última clase, con el curso que tuviste, ¿qué temas abordaron? Esa información está en tu bolsón semántico, ¿lo puedes recordar? ¿no? Lo puedes recordar. Ese es, ese es el bolsón, las preguntas que yo te estaba haciendo, ¿no? Que en psicología, y justo Alejandra decía, ¿no? Este, que habían venido, este, como se llama, preguntas sobre escuelas psicológicas, ¿no? Eso ya está en mi bolsón semántico, ¿ves? En mi bolsón semántico. Y después viene una pregunta sobre visión, misión, ¿no? Ese ya está en mi bolsón semántico. Acuérdate. Entonces, ese es cuando se declaró la independencia del Perú, ¿no? Eso ya está en el bolsón semántico. Pero también tenemos ahí una memoria explícita episodica. Y la memoria explícita episodica es la que me permite a mí recordar anécdotas, anécdotas, hechos, acontecimientos, ¿no? Pero que me han ocurrido a mí. Yo he sido el protagonista de eso. No me han contado, sino yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Por eso que a este tipo de memoria, a la episodica, también se le llama memoria autobiográfica. Autobiográfica. Porque tiene que ver con mis propias experiencias, ¿no? Ejemplo de memoria episodica, ¿no? A ver, algunos dicen que tienen recuerdos de memoria episodica de tiempos muy lejanos. Algunos dicen que tienen recuerdos cuando tenían cinco años, ¿no? Cinco años, seis años. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el más antiguo recuerdo que tú tienes de ti? ¿Qué edad tenías? Un episodio, ¿no? El más antiguo, el más antiguo. Algunos me han dicho, profe, yo recuerdo mi primer día de clases en jardín. Y lo describen, ¿ah? Lo describen. Su primer día de clases en el jardín, ¿no? Isabel, a los tres años. Fabiana, dos años Fabiana. ¿Qué recuerda de dos años Fabiana? Esto es increíble, ¿ah? De lo de Fabiana, dos años. Hay sí testimonio de tres años, ¿no? Porque ya el lenguaje está más o menos claro, ¿no? El lenguaje entonces lo pueden grabar. Lisbeth, a los cuatro, pisé a un pollito. Y ya. El Rus, a los tres años. ¿No? Fabiana, una vez me rebalé en parque jugando cuando tenía, ah, ya, 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 El resbalón. Cuando tenía, Carla, cuando tenía cinco años y me llevaron al parque de las leyendas por mi cumple, ¿no? Son, son recuerdos que uno los tiene allí, nítidos incluso, ¿no? Nítidos. Ese es, esa es memoria episodica, este, Fabiana Alugos, ¿no? Entonces, este, otro ejemplo de memoria, memoria episodica. ¿Tú recuerdas dónde te sentabas exactamente en el quinto año de secundaria allí en tu colegio, en tu salón? ¿Tú recuerdas dónde tú te sentabas exactamente? Sí, ¿no es cierto? Claro, obviamente, ¿no? Los únicos que no se acuerdan de su colegio ni de sus amigos son los congresistas, ¿no? Los congresistas le preguntan, oye, ¿con quién estudiaste? ¿Dónde te sentabas? ¿No? Ellos no se acuerdan, ¿no? Porque algunos han fraguado documentos, ni siquiera han estudiado, pero ya son congresistas, ¿no? Entonces, sus compañeros han sido fantasmas, ¿no? Han sido fantasmas. ¿No? Este, el viaje de la promo también, memoria episodica. ¿Dónde fue el viaje de la promo, ¿no? Es, es memoria episodica, es memoria episodica. ¿No? Memoria episodica. Este, mira, la memoria episodica, chicos, la memoria episodica tiene que ver con un espacio y un tiempo. O sea, tú ubicas esos recuerdos cuando tú te ubicas en un espacio y en un tiempo. Si yo te digo, ¿no? ¿Dónde te sentabas en tu salón cuando estabas en tercero, cuarto, quinto año de secundaria? Entonces tú tienes que ubicarte en un espacio. ¿No? Dices, primero ubicas tu colegio. Dentro de tu colegio ubicas tu salón. Y dentro de tu salón estás ubicando tu carpeta. ¿Dónde estabas en tu carpeta? Primera columna, segunda columna o pegado a la pared. Tercera. Estabas adelante, en medio o al fondo. ¿Ves? Ahí estás, estás ubicándote en un espacio. La memoria episodica tiene que ver con un espacio. Y no solamente con un espacio, sino con un tiempo. Yo te estoy diciendo tercero, cuarto o quinto el año pasado, el anteño pasado. Tienes que ubicarte en un tiempo. ¿No? O sea, para localizar esa información tienes que ubicarte. Por eso que la memoria episodica es temporoespacial. Es temporo. En cambio, la semántica no tienes que, como se llama, ubicarla dentro de un tiempo, un espacio. ¿No? No tienes que ubicarla ahí. Es más impersonal. ¿No? ¿Cuándo se, cuándo, en qué año Cristóbal Colón descubrió América? ¿No? Es impersonal. No es un dato, nada más. Es un dato. ¿No? Entonces, es así la diferencia entre esas. ¿No? Ya, correcto, Rodrigo. Dice, mi último año fue en cuarentena, así que casi todo el tiempo estaba en la cama. Por ejemplo, también memoria episodica, ¿sabes cómo es? Es, si yo te dijera la semana pasada, en la última hora, ¿cómo estaba vestido tu profesor, tu profesora de ese curso? ¿Cómo estaba vestido? ¿No? Ese memoria, ¿cómo se despidió? ¿Cómo se despidió? ¿No? Esa es memoria episodica, ¿no? Son eventos, hechos, acontecimientos, ¿no? Tienen que ver, por eso que acá se ha puesto, pues, este, esta parejita de esposos está recordando, pues, su, ¿no? Su, su colegio, está recordando el día que se casaron, ¿no? Esa es la memoria, la memoria episodica, ¿no? Y ahí en la memoria episodica tenemos buenos recuerdos y malos recuerdos, seguramente tienen malos recuerdos también de algún hecho en el pasado, ¿no? Entonces, es así. Bien. Luego tenemos la memoria implícita, ahí tenemos dos tipos, la memoria procedimental y la memoria emocional. La memoria procedimental, chicos, ¿sabes cuál es? La que me permite a mí reproducir movimientos, programas, motores, movimientos, programas motores, ¿no? Este, por ejemplo, si yo ya aprendí a bailar una marinera, un guay, ¿no? ¿no? Una, este, una cumbia, ¿no? Ya ese es un programa motor, ese es un programa motor. Me tocan la música y replico nuevamente los mismos movimientos. Si yo ya aprendí a nadar, aprendí a tocar, o sea, aprendí a manejar bicicleta, ese también es memoria procedimental, ¿no? Es memoria procedimental, ¿no? Si yo soy católico, paso cerca de una iglesia, ¿qué hago? Me persino. Ya ese es un programa motor, ¿no? Es memoria procedimental, ¿no? Amarrarme los pasadores, hacerme el nudo de la corbata, es memoria procedimental, ¿no? Y dice que la memoria procedimental, chicos, no se pierde. Pueden pasar años, años que no lo estás utilizando, pero ahí está, ahí está permanente, está permanente, ¿no? Te doy un ejemplo. De repente, este, no sé si tú has llegado a jugar esos juegos infantiles, colectivos, donde se requería bastante habilidad, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el chipitax, ¿no? El juego del trompo, las canicas, no sé si tú has jugado a esos juegos, las canicas, juego del trompo, ¿no? O de repente es otra época, yo lo que les estoy hablando. Trompo. Claro, chipitax, sí, Nikita se ha jugado. Sí que recuerdo. ¿No? Mira, pese a que ya ha pasado años y de repente son ya de repente diez años, ocho años que no juegas esos juegos, yo estoy seguro que sí lo tienes ahí. Te doy una chipitax, te doy un trompo y tú me vuelves a hacer maravillas sobre eso. Me vuelves a hacer maravillas sobre eso. Porque la memoria procedimental no se va, este es un programa motor. En el caso de las chicas, yo lo que sí recuerdo de las chicas, que ellas tenían un juego de bastante habilidad, incluso me parece que más que nosotros los varones, ¿cuál es? El juego de la pelotita de jazz, ¿no? La pelotita de jazz, ¿no? Este, cuando era niño, parece que yo tenía la parte femenina muy desarrollada en mí y me encantaba mirar a las chicas cómo jugaban la pelotita de jazz y esa pelotita de jazz tenía sus dificultades, chicos, había como ocho niveles de dificultades. Chanchito con palmada, chanchito con palmada, creo que le decían uno, ¿no? Este, agarraban la pelotita, la tiraban al aire, ¿no? Tiraban los veinte yaces y ¿qué cosa hacía? Agarraban el jazz, un jazz, daban un besito ahí en la poca y había tiempo para coger la pelotita, mira. Y así iban subiendo niveles de dificultad, ¿no? Iban subiendo niveles de dificultad. Y le llevaban el ritmo, las chicas le llevaban el ritmo, ¿no? O sea, esa destreza, por ejemplo, a mí me sorprendía, por eso me quedaba ahí mirándolas lo que ellas hacían. No, no es cierto, Lady tenía niveles, así tenía sus niveles. La vuelta al mundo, creo, dice Lady. Yolixa, Yolixa, dice hasta ahora es chévere jugarlo, ¿no? Fabiana, mi mamá, hasta ahora es bien pro en eso, ¿no? Nunca entendí cómo se fue eso. Y es que de la generación antigua, pues, Alison, tu mamá, ¿no? Es, han jugado bastante ese juego, ¿no? Entonces, con esto te quiero dar a entender que la memoria procedimental no se va, está ahí permanente, es un programa motor. Dice que el drama de los pacientes con Alzheimer, esos pacientes que comienzan a perder información, ¿no? Primero, no tienen memoria episodica, están a dos cuadras de su casa y no saben cómo llegar a su casa, ¿no? Ya perdieron la ruta. Después ya, este, no recuerdan el nombre de sus hijos, ¿no? No recuerdan el nombre de sus hijos, ¿no? Este, memoria semántica, ya no recuerdan el nombre de sus hijos. Eh, y lo último en la etapa ya finales de la enfermedad es que comienzan a perder la memoria procedimental, algo que no deberían de perderla, pero la comienzan a perder. ¿Por qué? Porque no saben cómo comer. Ya abuelito, acá están los cubiertos, come, y no saben cómo usar el cubierto. Ya no saben, hay que darle de comer en la boca. O sea, comienzan a perder toda su memoria procedimental. Esa es la última etapa ya. Quedan en estado vegetal, ¿no? Entonces, esa es la característica de la memoria procedimental. La memoria emocional es la que me permite a mí reproducir sensaciones, emociones, de agrado, desagrado. Por ejemplo, mira, cómo se presenta la memoria emocional. Se presenta en múltiples situaciones cotidianas, ¿no? Cuando te presentan a una persona y tú, a esa persona, sin haberla tratado, tú sientes una simpatía o sientes una antipatía. Ya, esa es memoria emocional, ¿no? O sea, esa persona te está trayendo algún recuerdo, ¿no? Algún gesto, algún gesto, ¿no? El tono de voz, de repente, ¿no? La postura de su cuerpo, ¿no? Que te está recordando a otra persona. Que a otra persona sí la trataste, ¿no? Pero le tienes a esa otra persona simpatía o antipatía, ¿no? Y entonces, esta te está haciendo reproducir, ¿no? Esa memoria emocional. También, ¿sabes cuál otra situación donde se presenta la memoria emocional? Cuando escuchas música, canciones. Yo estoy seguro que tú tienes una canción que te hace llorar. Te hace llorar inmediatamente. Y una canción que te pone alegre, que te pone en fa, te pone en entusiasmo, te levanta, ¿no? A ver, ¿qué canción te levanta? ¿Qué canción te levanta? A mí, la canción que me está levantando ahora es Jerusalema. Me está levantando bastante. Me la pongo a escuchar. Y a Valentina. Dice, la de Lana del Rey. Profesor, si alguien murió, los recuerdas años después y sientes tristeza. Es episodica o emocional. Depende cómo te hacen la pregunta, ¿no? Depende la pregunta que te hacen, ¿no? Si te dicen que, este, ¿qué anécdota recuerdas de tu abuelito, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda? Anécdota ya es episodica, ¿no? Pero si al escuchar una canción que escuchaban juntos con tu abuelito, ¿no? La canción que le gustaba a tu abuelito escuchar, ¿no? Y tú la escuchas nuevamente sin él ya presente y ahí vienen las lágrimas, ese memoria emocional. Rodrigo Ricardo Montaner de Lepar, ¿no? Camilo VI, Julián. ¿De esos tiempos, Julián? ¿Camilo VI? Buena, Julián. ¿No? Ricardo Arjona, José José, ya, ¿no? De los Vido Olival, Raimundo, Melina, Francinata. Entonces, esa es la famosa memoria, memoria emocional, ¿no? Lo importante es que esté claro, chicos, los conceptos de estos cuatro bolsones, ¿no? Los cuatro bolsones, este... Ya, Rodrigo, tengo 16. Ah, jovencito y me gustan más los cantantes antiguos, Luis Miguel, José José. Es que de repente en casa se escuchaba bastante a estos cantantes. tú estás recién viviendo Isabel, ¿cómo puedes decir eso? Tus mejores recuerdos, recordar de volver a vivir. La hora de lonchecita. Ya. O sea, que están bien apegados a sus familias, ¿no? Correcto. Ah, mira, este es Julián, Marco Antonio Solís, si no te hubiera sido... Ay, chicos, entonces, conservan ustedes las canciones tradicionales con las modernas, ¿no? Muy bien. eh... Dice, miren, acá, este... se cuenta... a ver... el rock de los ochenta, mi libertad, Frankie Ruiz, no muy bonita... Miren, se cuenta el caso... se cuenta el caso, para que vean cómo tenemos bolsones de memoria independientes unas de las otras, se encuentra el caso de una... una persona, este... que tenía amnesia, ¿no? anterógrada. ¿Qué significa la amnesia anterógrada? que la persona no podía recordar los nuevos acontecimientos, ¿no? O sea, si a esa persona hoy día le presentaban a otro individuo, ¿no? lo saludaba todo, al día siguiente le volvían a presentar a ese individuo, ya no sabía quién era ese individuo, ¿no? O sea, tenía amnesia anterógrada, eso se le llama amnesia anterógrada. Los... las experiencias nuevas ya no las puede grabar, ya no las puede grabar, ¿no? y tenía amnesia anterógrada. Entonces, el psiquiatra que lo estaba viendo para comprobar si las memorias eran diferentes, quería ver si él podía tener memoria emocional, ¿no? Ya que no tenía memoria, ¿no? Ni semántica, ni episodica, no tenía memoria ni semántica, ni episodica, ¿no? Quería ver si tenía memoria emocional. ¿Qué hizo? Hizo un experimento. Dice que en uno de sus dedos se puso un alfiler, el psiquiatra, se puso un alfiler y cuando ya estaban para despedirse de la entrevista que había tenido esta persona con el psiquiatra, hasta la próxima semana señor, le dijo, pues, ¿no? Ni bien el paciente le tocó la mano, sintió el pinchazo el paciente de la aguja. ¡Ay, doctor! Dijo, usted tiene una aguja y... ¡Ay, discúlpame, discúlpame, ¿no? y ya se despidieron. A la semana siguiente volvió el paciente y dice que el doctor, el psiquiatra, le extendió la mano para saludarlo, pero el paciente le dijo no, no le dijo no, ¿no? Retiraba su mano, no quería darle la mano. No lo reconocía el doctor, ¿quién era el que estaba al frente? Pero, sin embargo, no quería darle la mano, ¿no? Entonces, ahí se comprobó que el señor sí tenía intacta la memoria emocional, recordaba esa sensación desagradable frente a él, ¿no? ¿no? Pero el doctor no lo reconocía, ¿no? Él solamente recordaba el dolor del pinchazo de la mano, ¿no? Entonces, por eso dicen de que estos bolsones son independientes unos de los de los otros, ¿no? Ya acá dice los procesos, ¿qué le hace más eficiente a las memorias? Miren, chicos, para la memoria sensorial lo hace eficiente ponerle atención, enfocarte, ponerte atención, ¿no? Eso lo hace eficiente a la memoria sensorial. A la memoria de corto plazo, ¿qué le hace eficiente? Repetirte mentalmente, ¿no? Si te dan un número telefónico, no tienes con cómo grabarlo, escribirlo, para que no se te vaya a ir, ¿qué cosa tienes que hacerlo? Repetirlo mentalmente, repetirlo, y ahí se queda, ¿no? Ahí se queda, ahí se le hace eficiente, ¿no? Cuando estás resolviendo un ejercicio de matemáticas, haces la multiplicación, ¿no? Vuelves a repetir una y dos veces para ver si lo estás haciendo bien, ¿no? La repetición es clave para eso. Para la memoria de largo plazo, hay dos procesos que lo hacen eficiente a la memoria de largo plazo. El ensayo elaborativo, el ensayo elaborativo, ¿sabes qué cosa es? Es relacionar con algo que tú ya sabes, con algo que tú ya conoces. Los fisonomistas, por ejemplo, cuando se graban un rostro, lo recuerdan y lo relacionan con alguien conocido, o le ponen el, de repente, dicen, su rostro se parece al de un gato, igualito como un gato, ¿no? Ya lo están, ¿no? Lo están relacionando ya, lo están relacionando, ¿no? Cualquier concepto, si ustedes lo relacionan con su experiencia, ¿no? Ya están haciendo ensayo elaborativo, ¿no? A eso le llaman ensayo elaborativo. En este caso, el ensayo elaborativo estaría acá, ¿no? Para no olvidarme qué tengo que hacer mañana, es una tigua treta, ¿no? De los abuelitos, se amarraban el dedito, ¿no? Para no olvidarse, ¿no? En cambio, la codificación es convertir esa información a un esquema que tú puedas entender, a tu propio esquema, a tu propio código, ¿no? No el que está poniendo el profesor acá, no el que está poniendo con las diapositivas el profesor acá, sino tú cómo lo estás entendiendo, tu propio cuadro sinóptico, tu propio mapa conceptual, tu propia línea del tiempo, ¿no? Entonces, esa es la mejor técnica para pasar la información provisional de la memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo, ¿no? A una memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de control. Ahora, vamos a ver las causas del olvido. El olvido sí es un proceso normal, natural. Es necesario descartar información irrelevante, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué tendrías que acordarte con qué color de medias tú estabas el día de ayer cuando te estaba dando el examen? ¿no? ¿Por qué tendrías que acordarte de este color de las medias? ¿no? ¿Cuál fue la camisa que tú te pusiste para iniciar tus clases acá en la pre? ¿no? Cuando empezaste, ¿por qué tendrías que acordarte de eso? ¿no? Entonces, para eso existe el olvido, para descartar información irrelevante, ¿no? Descartar y concentrarte en lo que sí es relevante. Lo que sí tú no podrías olvidar, por ejemplo, es el día de tu cumpleaños. Eso sí no lo podrías, así no te lo hayan celebrado. Eso no lo podías, no lo podrías. Tú no podías olvidar, por ejemplo, quién ha sido tu mejor amigo en la secundaria. ¿no? ¿Quién ha sido tu mejor amigo? Eso no podrías olvidarlo. Cuando tú olvidas hechos importantes, relevantes, ya eso no es olvido, eso es amnesia ya, ¿no? Olvidar hechos significativos, relevantes, con quién vives, quién es tu papá, quién es tu mamá, tu hermano. Entonces, cuando olvidas hechos relevantes, eso es amnesia, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce el olvido? El olvido se produce por estos tres, estas tres causas, ¿no? Decaimiento de la huella, falla en la recuperación, interferencia. Decaimiento en la huella, se refiere a que uno se olvida porque ya no revisa, no repasa, ¿no? Ya no repasa. Entonces, si tú no repasas, así lo hayas entendido hoy día, el tema, pero si tú no lo repasas hoy día en la tarde, u otro día, y te presentas al examen, te vas a olvidar, tenla segura que te vas a olvidar, ¿no? Entonces, a eso se le llama decaimiento o deterioro de la huella, ¿no? Por falta de uso. Básicamente, fallas en la recuperación. Este es otro también problema del olvido. ¿Por qué uno olvida por fallas en la recuperación? Porque no encuentras la ruta para sacar esa información. La tienes, la tienes en tu mente, esa información, pero no encuentras la ruta para hallar ese archivo, ¿no? Es como que hayas guardado un documento en tu computadora, ¿no? Y lo hayas refundido por ahí en algún archivo y después no sepas dónde exactamente está, ¿no? ¿No? Entonces, a este fenómeno también se le llama el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Cuando, este, a veces uno, después de tiempo, cuatro o cinco años, vuelve a ver a una persona, ¿no? que la conoció anteriormente y uno dice, ¿cómo se llamaba? ¿Realmente cómo se llamaba? Este ingrato que no sé su nombre, ¿no? Pero sí tengo la sensación que sí lo sé, ¿no? Pero no puedo todavía recordar su nombre y al final, como ya lo tienes cerca, lo único que tienes es decirle hola amigo, hola amiga, nada más, ¿no? Entonces, a eso se le llama fallas en la recuperación y la interferencia se refiere a la interferencia cuando hay información antigua o información nueva que bloquea, ¿no? Recordar información. Por ejemplo, si te dicen a ti cuáles son los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, de repente los confundes con los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O las causas de la Primera Guerra Mundial las confundes con las causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, hay información antigua o información nueva que hace que se bloquee la información, ¿no? Que se confunda la información, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos interferencia. Y acá hay un dato importante que es la curva del olvido de Bing Howe, ¿no? Esta curva nos está diciendo, chicos, que si tú no repasas la información, esa información se te puede ir, ¿no? Por eso, clase impartida en la mañana, clase repasada en la tarde, ¿no? Acá nos está diciendo, mire, este, esta línea son el porcentaje de contenido aprendido y acá esta línea horizontal vienen a ser el tiempo, los días. Dice que si tú recuerdas de manera inmediata, el 100% lo vas a recordar esa información. Si tú lo recuerdas después de 20 minutos, vas a recordar solamente el 60%. Si tú recuerdas después de una hora, trata de recordar, revisar, repasar, después de una hora, vas a recordar el 50%. Y si tú lo haces después de 9 horas, de repente vas a recordar solamente el 35%, ¿no? Y ya después, a este nivel, ¿no? Después de dos días, solamente ya comienzas a recordar el 30%, ¿no? Después de dos días. Por eso es importante, clase impartida en la mañana, clase revisada en la tarde. Esa es la lección que yo te quiero transmitir, ¿no? Para que se te quede la información. Porque mientras más distancies, el repaso va a ser peor. Luego tenemos los trastornos de la memoria. La memoria tiene dos grandes trastornos, las amnesias y las paramnesias. Las amnesias, ya hemos dicho, es información en donde uno pierde información significativa, ¿no? Pierde información significativa. cantidad de información. Por ejemplo, no recordar dónde vives, ¿no? No recordar el colegio donde estudiaste, ¿no? Este, no recordar, por ejemplo, este, tu mejor amigo. Esas son amnesias, ya, ¿no? Y las amnesias pueden deberse de que a golpes en la cabeza traumatismos encéfalo-cranianos o también por problemas emocionales fuertes, ¿no? La muerte súbita de un familiar también te entra en un estado de shock, nervios, y te olvidas, te olvidas, ¿no? Entonces, este, uno parece que se disocia también cuando tiene una experiencia emocional muy fuerte, muy traumática, se disocia y se olvida, no quiere, no quiere acordarse de esos hechos, ¿no? Y entra en un estado de shock, de amnesia, ¿no? A una madre que se le muere un hijo de 15 años, 16 años, ¿no? También puede entrarle una situación de amnesia, ¿no? Ahora, existen dos tipos de amnesia, la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada, chicos, es cuando la persona, por ejemplo, hoy día, tuvieron el trauma, el shock, ¿no? Hoy día. Entonces, esa persona ya no puede recordar eventos de su pasado. Esa persona ya no recuerda, por ejemplo, a su familia, ¿no? Dónde vive, ¿no? Hechos de su pasado. Esa es la amnesia retrógrada, la amnesia del pasado. En cambio, la amnesia anterógrada es la amnesia, ¿quiénes son los que tienen amnesia retrógrada? Los pacientes con Alzheimer, ¿no es cierto? Esos básicamente tienen amnesia retrógrada, los pacientes con Alzheimer. Este, luego tenemos la amnesia anterógrada. Eso ocurre cuando hoy día, por ejemplo, tuvo el traumatismo encefalocraniano, ¿no? O el shock emocional. Esa persona ya no graba nada ya. Los nuevos acontecimientos ya no los graba. Todos los hechos son nuevos para esa persona. Y se han visto casos, ¿no? Donde esa persona a los 25 años estuvo el traumatismo encefalocraniano, llegó a los 50 años y de los 25 a los 50 años no ha grabado nada. Él se sentía como una persona de 25 años. De 25 años. Ningún acontecimiento después de los 25 años los ha grabado, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de amnesia anterógrada, ¿ya? Amnesia con los eventos futuros. Luego tenemos las paramnesias. Los paramnesias sí son los falsos recuerdos. No crean que la memoria es perfecta, que no se equivoca. Sí se equivoca. Tiene su falla en la memoria. Y uno de esos trastornos cualitativos son las paramnesias. O sea, la memoria confunde una cosa con otra, ¿no? Y una de esas es el déjà vu. Déjà vu significa el fenómeno de lo ya visto. Se presentan aquellas personas que van a un lugar por primera vez o ven a una persona por primera vez, es la primera vez que están allí, sin embargo, tienen la sensación que ya han estado allí, que ya lo conocen. Por ejemplo, esta persona viaja a Cajamarca, viaja a Arequipa o a Puno por primera vez, está en la plaza de armas de Puno o de Cajamarca, la está recorriendo y le entra una sensación de familiaridad. Ya yo he estado acá, dice. Yo ya he estado acá ya. Estas, ¿no? Esta glorieta, estas banquitas, ¿no? Siento una simpatía, un agrado por esto, ¿no? Yo ya lo sé. Yo he estado acá ya. Yo he estado acá. Y es la primera vez que está viajando a Cajamarca. Entonces, esa persona está teniendo una experiencia de déjà vu, un fenómeno de lo ya visto. O te presentan a una persona por primera vez y tú dices ya lo conozco. Ya lo conozco. Hay muchas personas que a estas experiencias de déjà vu le dan una explicación mística. ¿Qué cosa dicen? De repente en mi otra vida, ¿no? En mi otra vida te he conocido. En mi otra vida yo he estado acá. De repente me es familiar Cajamarca porque he sido inca, he sido conquistador y he estado acá, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que estos son trastornos de la memoria, ¿no? Trastornos de la memoria. Lo que pasa, chicos, que las experiencias de déjà vu tienen que ver con un hecho, que la memoria emocional es mucho más rápida, más veloz que la memoria semántica. Cuando estás en la plaza de armas de Cajamarca, de repente, tu memoria emocional ya detectó, ya no eres consciente, la memoria emocional no es consciente. La memoria emocional ya detectó, de repente, esas banquitas de la plaza de armas de Cajamarca son igualitas a las banquitas del parque que tú te ibas cuando eras niño o a la glorieta de ese parque que tú eras niño. Entonces, tú ya tienes una sensación de familiaridad. No es que tu otra vida, no es tu otra vida, ¿no? Son tus propias experiencias. Que si tú te pones a pensar frecuentemente por qué tienes esa sensación de familiaridad, seguro que le vas a encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, ese es el déjà vu. El jamais vu es el fenómeno de lo jamás visto. Ese es un fenómeno contrario a esto, ¿no? Es decir, lugares que tú ya conoces, personas que tú ya conoces, los vuelves a ver y para ti es como si fueran personas nuevas, ¿no? Que recién las estás conociendo, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de lo jamás visto, ¿no? Como acá en el ejemplo, dice, tu cara me suena, claro, soy tu hermano, no, pero es de algo más, dice, ¿no? O sea, más o menos ese tipo de... Dicen que es normal, chicos, tener una o dos experiencias de déjà vu al año. Es normal que nos pase eso, ¿no? Pero ya muy frecuente tener experiencias de déjà vu es signo ya de disociación, despersonalización, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos acá con las... Ya... Este, arriba, Chayán, siempre me confundo con la necia, retrógrada, dice Yolitsa, retrógrada y enterógrada. Sé bien que uno no recuerda el pasado, claro, esa es la retrógrada, Yolitsa, no recuerda el pasado. Sé bien que uno no recuerda... Y el otro no puede recrear nuevos recuerdos, nuevos, pero me olvido cuál pertenece a cuál, ¿no? Ponle otro ejemplo, hay una imagen, ponle una imagen, Yolitsa, y se va a quedar grabado. Relacionalo con una imagen de tu propia vida, ¿no? Que te presenten a una persona que quieres conocer, que te la presentan y después no la vuelves a reconocer. Ponle, jala, acuérdate, la memoria es más eficiente cuando jala información, ¿no? Hay cosas que nunca se olvidan, como cuando me sonaron, ya, entonces se puede decir que tengo interferencia. Ya, después dice, profe, cuando tengo déjà vu, digo, esto va a pasar y pasa, ¿no? Ah, ya, eso son, este, visiones premonitorias, ¿no? Es lo que, no, eso es otra cosa, Julián, visiones premonitorias, es como que te adelantas al futuro. Muchas posibilidades, muchas líneas de tiempo, jamás, ya más vu, lo jamás visto. Ajá, ya, correcto. Bien, entonces, empezamos con los ejercicios. Mientras veía una serie televisiva, el llanto estridente de su hermano menor captó la atención de Xiomara, generando en ella, inmediatamente cambia la posición de su rostro y dirija su mirada hacia el lugar de donde provino el llanto. Según la actitud del sujeto, estamos hablando de una atención de tipo, ya le encontraron la respuesta, ¿no? Tiene que ver con la atención refleja, ¿no? Esa es la atención refleja. Y la atención refleja es la atención involuntaria. La atención involuntaria. La A. Ya. Con la pregunta 2, dice Atkinson y Chifre en 1968 elaboraron el enfoque modélico de la memoria, explicándola como un sistema multi almacén. De acuerdo a dicho enfoque, el almacén de largo plazo se diferencia de otros tipos de almacenamiento debido a que, a ver qué es la característica que lo diferencia, ¿no? Al almacén de largo plazo. Ya contestaron por acá. Ya, Rodrigo, la C. Ajá, muy bien. Están rapiditos. Iván, Andrea, Meili, Fabiana, están rapiditos. Son veloces ustedes, chicos. Lo ganan al profesor. ¿No? Lo ganan al profesor. Sí, pues, la C. Que la memoria de largo plazo es su capacidad ilimitada. Es ilimitada. La voz es saber organizar la información, chicos. Es la voz. O sea, este, no tengan ningún reparo en seguir recibiendo información. La cosa es organizarla, organizar esa información. Este, cuando un alumno es metódico en sus estudios, es metódico, es organizado. O sea, estudia y hace mapas, hace esquemas, hace cuadros sinópticos. Ya esa información está valorada, está pesada, está organizadita. Es como, este, si tú tuvieras tu ropa, tus vestimentas, y sabes dónde guardas esas vestimentas. Tú dices, voy a separar mis blusas, si es una chica, ¿no? Mis blusas, mis pantalones jeans, lo más claro, lo más oscuro. Lo pongo en este closet, en esta cómoda, ¿no? Y cuando en algún momento tú necesitas esa información, como tú tienes, eres organizada, eres metódica, y necesitas cambiarte rápido, ya sabes dónde está esa blusa. En mi closet, en la parte superior izquierda, ahí están, ahí están mis blusas. Rápido y lo sacas. Y te lo pones, ¿no? Igual sucede con el estudio. Si tú organizas bien tu información, con cuadros, gráficos, ¿no? Estás dando examen, lees, tiene la sensación que la sabes, ¿no? Los que no organizan la información, van a tener la sensación que lo saben, pero encontrar el dato preciso para resolver esa pregunta, se le va a complicar, porque no la tienen organizada. Y más con la tensión, la angustia, ahí peor se van a bloquear. Pero el alumno que la tiene organizada la información, ordenadita, saca la información, ya, saca rapidito, ¿no? Esa es una buena estrategia, organizar la información, ¿no? En la memoria de largo plazo. Ejercicio 3. Desde hace un año, las hijas de Graciela empezaron a observar alteraciones en el comportamiento de su madre, lo que en un inicio eran considerados pequeños olvidos, cuando la madre condimentaba dos veces la misma comida, pronto se convirtieron en señales de mayor alerta, cuando la madre no recordaba la fecha de los cumpleaños de sus hijas y se desorientaba a no reconocer las calles, llegando en más de una ocasión a perderse. La descripción anterior ilustra un caso de... Ya lo han respondido, ¿no? Estamos ante el caso de la C, ¿no es cierto? Ya es fijo el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer. Sí, es Alzheimer. ¿Ustedes saben reconocer cuando es una pérdida de información, un olvido normal de un síntoma ya de Alzheimer de un viejito? ¿Saben reconocer eso, chicos? Le voy a enseñar. ¿Cuándo yo sé si mi abuelito es Alzheimer? ¿O cuándo yo sé que eso en realidad es normal porque ya es viejito, pero mi abuelito tiene que olvidarse, pues, ¿no? No todos tenemos que guardar las mismas capacidades. ¿Tú puedes diferenciar esos dos síntomas? Cuando no... Ya eso es grave, ¿no es cierto, Valentina? Ya es el... Cuando no nos reconoce ya es grave. No, pero cuando empieza recién la enfermedad, a eso me refiero, cuando recién empieza la enfermedad. Ajá, ya. Cuando no se recuerda de mi nombre, pero sí me reconoce. Ajá, sí, sí. Básicamente, chicos, ¿sabes qué? Cuando el olvido normal, el paciente, el abuelito del olvido normal por la vejez, ¿no? Este... Está consciente que la memoria le está fallando. Está consciente que la memoria le está fallando, que recuerda cada vez y no echa la culpa de lo que le está sucediendo a otras personas. En cambio, el paciente con Alzheimer, con las señales ya iniciales de Alzheimer, no está consciente de eso. Le echa la culpa. Tú te lo agarraste, tú te lo llevaste, tú lo escondiste, ¿no? No está consciente de su problema, ¿no? Esas son señales ya de Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Y no hay cura, no hay cura. Bien. Bueno, ya terminamos. Ahí vamos con la encuesta. Iniciar una encuesta. Ahí está, dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Hay cinco alternativas, ¿no? Y vamos a ver cómo estamos, cómo estamos. Hay preguntas por acá, vamos a ver cuántas preguntas. a mí. No, a ti, Valeria, más bien, gracias por la atención, ¿no? Lo importante es que el profesor se deje entender y si no se deje entender también nosotros tenemos que tener retroalimentación, en qué tenemos que ir mejorando, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Ya me despido, entonces, muchísimas gracias por su evaluación tan generosa. Gracias, Lady, Paola, muchísimas gracias Alison, Iván Raimundo, Guido, un abrazo Guido, Meili, gracias, muchas gracias también a la señorita, ¿no? La señorita tutora, Melia Vargas, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Un abrazo chicos, me despido.